¿Qué tal amigos de Conexión Informativa? Saludo cordial desde Antena Radio 7.6, la radio virtual desde la comunidad para la comunidad les saludamos. En este día en asocio con la radio Señora del Socorro y también con otras radios que se unen, radios comunitarias, estamos con Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien ha sido nombrado nuevo arzobispo de la ciudad de Bogotá. Él es actualmente el arzobispo de Popayán, nombrado por su santidad Francisco en el año 2018. Pues Monseñor Rueda Aparicio se convierte en el prelado 46 en dirigir la jurisdicción eclesiástica de la capital de la república. Bogotá es una de las jurisdicciones más antiguas de América Latina, elegida en 1562 como diócesis de Santa Fe en Nueva Granada, como territorio desmembrado de la diócesis de Santa Marta el 22 de marzo de 1564. La ordenación como sacerdote de Monseñor Luis José Rueda Aparicio fue el 23 de noviembre de 1989 en la diócesis de Socorro y San Gil, hijo de esta diócesis, nacido el 3 de marzo de 1962. Se especializó en teología moral, obtuvo licenciatura en la Academia Alfonsiana de Roma. Fueron 23 años de vida sacerdotal hasta que Benedicto XVI lo nombró obispo de Monteríbano en el año 2012. En el 2018, como les decía, Francisco lo nombró obispo de Popayán. Y aquí lo tenemos. Bienvenido, Monseñor, a los micrófonos de Antena Radio 7.6, la radio virtual y la emisora Nuestra Señora del Socorro, junto con todas las radios que entran en sintonía a esta hora. Un saludo a los oyentes de estos servicios de comunicación, tanto la radio virtual como la radio diosesana Nuestra Señora del Socorro. Un saludo a todos mis hermanos sacerdotes, a las religiosas, a los seminaristas, a las personas del campo y del pueblo, a los integrantes de las parroquias y de las comunidades especiales misioneras. Comparto con ustedes este momento de alegría misionera, pero también les pido que oren mucho por mí. Encomiendo la vida y la misión de Monseñor Luis Augusto Campo Flores, el nuevo obispo de Nuestra Querida Dioses y de Socorro y San Quinto. Bueno, Monseñor, ¿cómo recibe esta noticia, este nombramiento? La recibo con sorpresas, las sorpresas de Dios, la recibo con fe y sé con realismo que es una misión muy grande, que es sin mérito de mi parte, que es pura misericordia de Dios. Pero me pongo en el camino, el camino es Cristo, el camino es la Iglesia, en momentos difíciles quiero poner todo de mi parte para servir a la vida y a la misión de la Iglesia en la Arquidiócesis de Bogotá. Y desde allí, pues, todo lo que pueda servir a Colombia, muy en comunión con el Santo Padre, con el Colegio Episcopal Colombiano y muy unido con todos los colombianos, hombres y mujeres y con todos los habitantes de Bogotá en este caso. Ya dos experiencias en dos dióceses, una diócesis y una arquidiócesis. ¿Qué frutos se han podido sembrar y también qué se ha podido cosechar? Frutos, solo el Señor lo sabe. Semillas, todo el esfuerzo permanentemente, que no es un esfuerzo de una persona, no es en primera persona, no es Luis José. Es la Iglesia, son los sacerdotes, que son los que están en las comunidades parroquiales, son ustedes, los laicos, sirviendo, evangelizando. Son las religiosas. Entonces, es un trabajo de siembra permanente. No nos corresponde nunca recoger frutos. Estuve siete años, seis años en Montelíbano, Córdoba, poniendo en práctica todo lo que aprendimos con los sacerdotes, que fueron mis formadores en el seminario y después todos los sacerdotes de la diosa y de Socorro y San Gil, poniendo en práctica ese amor a la Iglesia y a los pobres, sirviendo a Cristo Jesús el Señor. Después en Popayán ha sido un periodo más corto. Tengo 22 meses de estar aquí y he podido recorrer todas las parroquias, en este macizo colombiano, en las dos cordilleras, con unas exigencias y con unas luchas diarias frente al narcotráfico, a la violencia y a tantas cosas que hacen sufrir a nuestro pueblo humilde en las veredas y en los pueblos, pero compartiendo la alegría, siempre como testigo de esperanza, siempre llenándome del gozo de Cristo Jesús en su palabra y en la Eucaristía, con el amor de la Virgen María para compartirlo. Seguramente usted nos puede compartir esas realidades y cuáles son esas necesidades que ha tenido las comunidades que usted ha podido tener esa misión de llevarles el Evangelio del Señor. Todas las realidades en la periferia colombiana. Colombia tiene como dos países. El país rural, el país pobre, sencillo y los habitantes de las ciudades. El campesino, que es el que sostiene nuestro país, está abandonado en cuestiones de salud, de estudio, de servicios públicos. Son personas que viven en sus tierras, trabajando, alimentando a las ciudades, pero que no han sido valorados como debe ser. Yo pienso que no se trata de sentirnos unos más, otros menos, pero yo creo que nos toca reconciliarnos como colombianos, reconciliar la Colombia urbana con la Colombia rural, para que podamos crecer más integralmente, para que haya mejor nivel de vida en las periferias de nuestro país. Estuve en Córdoba, estuve ahora aquí en el Cauca, pero también pienso en mi región, en la diócesis de Socorro y San Gil, en la provincia guanentina y comunera, todas las limitaciones que hay. Bendigo al Señor porque nos pone en una tarea y un servicio con la gente, con el pueblo de Dios. Lo bonito es ser pueblo de Dios, lo bello es compartir la vida, los gozos y las esperanzas, y ahí uno va encontrando el paso salvador de Dios, porque puede ser que haya abandono por parte del Estado, pero nunca habrá abandono por parte del Dios que camina con nosotros, el Emanuel, el que se hizo niño para vivir y compartir la vida con nosotros. Monseñor, pasando, son ambientes totalmente diferentes, ahora se va a administrar, digamos apostólicamente, una ciudad. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Cuáles son esos planes de trabajo? Bueno, expectativas, ustedes saben que yo soy un cura de pueblo, que yo fui párroco de Albania, que fui párroco de Curitín, que fui párroco de Pinchote, un breve tiempo de Mogotes, que fui párroco de Barichara, que sobre todo he sido párroco y que he estado en zonas rurales. Pues ahora el desafío es la ciudad, la ciudad grande, la capital de los colombianos, que tiene muchas situaciones, riquezas y pobrezas, pero sobre todo tiene un grupo grande de seres humanos, con sacerdotes, con obispos auxiliares, con el gobierno nacional allí centrado, con todo lo que significa la capital de la República. Pero yo voy con la humildad, con la cercanía que he aprendido de los sacerdotes de Socorro y Sanquil. Expectativas, tengo muchos temores, pero quiero servirle al Señor. Sé que no voy a estar solo, sé que la misión es sinodal, que la misión es comunitaria y cuando se siente así, entonces es más llevadera la tarea y la responsabilidad. Lo hago con alegría, con fe y sabiendo que es una gran tarea que el Señor pone en mis manos y yo no sé por qué, pero es el deseo de servirle y de entregar mi vida por la iglesia y por la evangelización. Para finalizar, porque sabemos que usted tiene una agenda. Hay dos aspectos. Uno, estamos viviendo una situación, una pandemia que está azotando toda una humanidad, la tiene en cuarentena. Gustavo, un mensaje a toda la comunidad guarentina, comunera y a todos los que a través del internet, de la radio virtual se vinculan. Mi mensaje como seguidor de Cristo, como discípulo misionero, como sacerdote y como iglesia, es un mensaje de esperanza. Hemos dicho con el Salmo 26, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. No estamos solos. Este es un reto que nos toma por sorpresa a toda la humanidad, a hombres y mujeres de toda condición, de toda índole, de toda geografía. Pero en medio de esta pandemia, una voz de esperanza. Dios está con nosotros. Alguien puede preguntar, ¿y dónde está ese Dios que tanto nos ama? Está en la cruz, está crucificado, está entregando su vida, está amándonos, está bendiciendo a los médicos, a las enfermeras, a las familias que ya tienen sus enfermos, sus integrantes de la familia con el contagio del COVID. Pero decirle al Señor que somos su pueblo, que somos su familia. Él está con nosotros. En el capítulo que leeremos mañana, en el Evangelio de los discípulos de Maús, encontramos cómo Jesús se interesa por nuestra vida, camina con nosotros, nos ilumina y nos llena de alegría con la palabra de Dios. Se hace pan, entra a nuestras casas, comparte el pan, nos abre los ojos para ver que Dios está cerca, que está en nuestro hogar. Entonces, una voz de esperanza a todos y que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud, que valoremos nuestra vida, que valoremos nuestra familia y que nos demos cuenta que la vida es más importante que muchas cosas a las cuales le dedicamos a veces el corazón, pero que no son tan importantes como la vida que el Señor nota. Y en cuanto a la posesión, el Señor Nuncio y el Señor Cardenal Rubén Salazar me han dicho que será el 11 de junio en Bogotá, posiblemente a puerta cerrada, así como van las cosas. Bueno, Monseñor, por último y no puedo dejar de preguntarle esto, y es que usted nos tiene acostumbrados a ir saboreando diariamente la palabra de Dios de una manera muy hermosa a través de esos contenidos que se han transmitido en diferentes, precisamente acabamos de escucharlo a través de la Radio Diosesana, su mensaje de hoy. ¿Nos va a seguir alimentando con esa porción del Evangelio diario? Yo creo que sí, Gustavo, por dos razones. Primera, porque yo tuve dos grandes maestros de Biblia que ya están en el cielo y que me acompañan, que son el padre Ernesto Serrano Rueda, que fue mi primer profesor de Biblia, y luego el segundo profesor de Biblia, que fue el padre Álvaro Santa María Díaz, cantor de la Biblia, cantor de la palabra de Dios y de la buena nueva del Evangelio. Y usted, Gustavo, siga cantando las canciones del padre Santa María porque son canciones del pueblo, canciones del alma, canciones del corazón y de la Biblia. Y claro, seguiré con ese mensaje porque necesito, y esa es la segunda razón, alimentarme yo de la palabra todos los días, llenarme de esperanza con la palabra, de luz y de fortaleza, y la palabra llega a mi vida, no como un libro escrito, sino como una voz de Dios que me da fortaleza y debo comunicarla, no la puedo callar, debo transmitirla. Monseñor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para la radio virtual Antena Radio 7.6 y también para la emisora diosesana Nuestra Señora del Socorro. Su bendición para irnos en este día llenos más de Dios. Gustavo, una bendición de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, el Señor y del Santo Espíritu para todas las familias, para todos los hombres y mujeres de la diócesis de Socorro y San Gil y de la Iglesia en todo el mundo, que sea una bendición en doble vía, que yo la doy a ustedes en el nombre del Señor y que ustedes la dan para que yo la reciba aquí en Popayán y ahora en la nueva misión. Que Dios Padre misericordioso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el amor de la Virgen María nos acompañe a todos de noche y de día. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor, y seguiremos orando por usted. Gracias, Gustavo. Dios le pague. Muy bien, ahí escuchamos a Monseñor Luis José Rueda Paricio, el nuevo arzobispo de la ciudad de Bogotá nombrado por el Papa Francisco. Según nos ha manifestado, su posesión canónica sería el 11 de junio y así como van las cosas, así como está la situación en este momento, posiblemente sería a puerta cerrada. Agradecemos a todas las emisoras que se han unido en esta conexión informativa a través de Antena Radio 7.6 en asocio con la Radio Señora del Socorro. Para Conexión Informativa les habló Gustavo Ardila. Sigan en sintonía. Noticias La información que usted necesita está en la radio. ¡Ven!